Así se escucha el retumbar de la tierra chiapacorseña, es la danza del parachico que engalana la fiesta grande de enero en honor a San Esquipulas. Son hombres de todas las edades que al ritmo del tambor y del cabrizo, bailan sin cesar durante largas horas en las calles de este pueblo mágico, de la heroica Chiapa de Corzo Chiapas, donde el parachico es el alma de la fiesta. Significa todo, todo. Sentimientos, muchas cosas que nos preparamos año con año esperando este día, este momento. Pues mucha emoción, mucha alegría, ya que nada más espero un año y pues al fin llegó el día, 15 de enero. No se puede explicar lo que se siente, pero sí se siente muy, muy, muy bonito. El parachico porta un traje multicolor y chin-chin en la mano, pantalón oscuro y chalinas, así como un zarape que le da autenticidad. La danza del parachico fue declarada por la UNESCO en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y desde entonces es el símbolo de las festividades Tradición y Cultura del Estado de Chiapas. La verdad es una sensación indescriptible para los que somos de Chiapas de Corzo y amamos esta tradición. La verdad es que este día lo esperamos con muchas ansias, como todos los años, como hace más de 40 años que salgo de parachico. Entonces, pues para nosotros, esto es un modo de vida prácticamente para nosotros, el año, nosotros decimos que inicia con la fiesta grande de Chiapas de Corzo. La danza de los parachicos data desde la época de la colonia, hace más de 500 años. Es el símbolo de fiesta grande de enero y que danzan en honor a San Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián Martí. Son miles de personas que entregan el corazón y el alma por una pasión.